Pero, pero, pero esperate, antes de comenzar con el video hay una gran sorpresa Una gran sorpresa que es un sorteo de un mini especial 1 millón Tenemos dos Playstation con una versión de Fortnite que tiene una skin exclusiva simplemente para estas versiones y 500 pavos gratuitos Más dos tarjetas de Playstation Plus de un año gratis Se trata pavos, 60 euros cada tarjeta, 120 euros También tenemos un iPhone X que siempre le encantan en los sorteos, exactamente nuevo Vale, 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 vale Vale, nos vamos a enseñar más Es más, si el sorteo es muy apoyado firmaremos la caja del iPhone por los lados y demás Y le haremos una dedicatoria especial para el ganador o ganadora Pero no solamente eso chicos, también tenemos una Canon G7 X Mark II Que es actualmente la que utiliza todo el mundo en Youtube Es la mejor relación calidad-precio, así que si quieres empezar Youtube con muchos de ustedes Esta es la mejor y la tenéis ahora mismo gratis ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son suscribirse a los dos canales y seguirnos en Instagram a los dos Y también subiremos una foto cada uno y tenéis que poner en los comentarios Es decir, mencionad a tres amigos vuestros Más, dadle like a la foto Y ya está, todos los requisitos están abajo en la descripción Así que ya sabes, suerte a todo el mundo y seguimos con el vídeo ¡Hey! ¿Qué pasa mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo Hoy chicos, os voy a traer un vídeo Hermoso No, 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 Lorena por favor Ahí está Hoy os voy a traer aquí a traer, ¿vale? Aquí no vienes, ¿eh? Hoy os voy a traer de la máquina de la verdad O de la mentira O de la mentira O del tal vez O del tal vez Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? También O de... También 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 O de suscríbanse También O a mi canal También O de... Compartan También Y... La red social está abajo en la descripción También Y mi Instagram También Y el mío También Y mi Twitter También, cuando quieras ver que hay ahí Si pones el dedo aquí Se supone Que te está detectando las pulsaciones Y es cuando te estás poniendo nervioso Si te hacen una pregunta muy salseante Muy interesante Engordas Porque estás a ser gorda Ajá Vale, pues eso Esto se supone que es la máquina de la verdad, ¿vale? Y se pone ahí Te he dejado Exacto Mira, te... Te hará una pregunta, Lorena, ¿vale? Por ejemplo Ponga el dedo aquí Está apagado O sea que todas las pilas Estoy sincronizando Ajá Dios, tío Habéis tirado todas las pilas Claro, las pilas estaban mal puestas, tío ¿Quién puso las pilas? Yo no Vale, está encendido Pon el dedo No, es suave Es suave Es suave, mira Es suave Escúchame Cero bromas Si antes funcionaba Señores No hemos quedado sin saber la verdad Es que se ha salido, claro Ah, del golpe que te has metido ¿Quién está poniendo las pilas? Es que le has puesto todo el repel, Lorena Ahora es mi culpa Ahora Vale, vale Vale, vale Vale, dale una pregunta, Lorena ¿Eres pobo? No Dale Suelta Suelta Ojo No se ven las luces ¡Eh! ¡Sube y listo! ¡Es listo! Si escucháis el... ¡Tum, tum! Diste la verdad Es porque dice la verdad Si escucháis el... No, no, no ¿El qué es eso, Capita? El... No, 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 no Es el porque... Este entra el sí y el no Y escucháis el... Ese es el no Eso es un pedo Si escucháis eso, echar a correr Si escucháis eso, echar a correr, chicos Un consejo Porque yo no lo hice con Camilo Y casi bien muero Fuera asfixiado Cada uno tiene que preguntar a cada persona, ¿vale? Vale Pregúntese al sí antes, ¿eh? Vale Convecimiento no Tengo una patica menos Pero espérate, espérate Espérate Vale, chicos, estamos aquí cada uno en su silla, ¿vale? Y vamos a empezar contigo Esa no es tu silla Ajá, ¿entonces de quién es? De la casa De la casa A mí es verdad Vale, te preguntamos a ti por tonto Pero si yo soy listo Salió en la máquina Bueno Soy listo Lorena, empieza con la primera pregunta salseante Ponte eso, por favor Déjame de pensar Se me pone nervioso Estoy vivo Tienes pulso, ¿eh? A ver, y si no respiras, vas por... ¿Te vas a darme un cuchillo aquí, a ver? Venga, empiezo Empieza Bueno, ya, 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 venga Vamos a empezar con la primera pregunta ¿Te liarías con alguna youtuber famosa española? ¿Famosa española? Sí Apreta de nuevo Vale, ya está, ya está, ya está Ojo Yo, hay un lagarto ahí verde, hermano Ese lagarto está... ¡Eh! ¿Qué sonó? Al final, mentira ¡Mentira! ¿Cómo que mentira? Pónmela aquí delante para ver si me lío o no me lío con ella O sea, que no te lleguerás con ninguna pava ¿Qué no? Pónmela aquí delante Pónmela aquí delante para que tú veas Es que es mariquita Pónmela en el pulso, a ver si tiene pulso ¡Uy! ¡Tengo pulso! ¿Estás vivo? ¡Estás vivo, cabrón! Vale, Camilo ¿Alguna vez has deseado ser blanco? ¡Hostia! No he deseado nunca ser blanco ¡Quítate el dedo! ¡Ah! ¡Miente! Camilo ha querido ser blanco ¡No, tío! ¡Qué mentiroso de máquina! La máquina tiene razón Mira, la próxima que me troleé La reviento Quieres ser blanco, Camilo, admitelo Se ha servido la vida ¡Estás vivo! ¡Yo te he muerto! ¡Uy! Vale, estoy vivo ¿Estás vivo? Lorena ¿Tienes novio? ¡Sí! ¿Tú eso lo sabías? ¿Yo lo sabía? Ah, he dicho la verdad ¿Tú sabías que tiene novio? Pues sí Pero una pregunta Porque tiene eso aquí Trampa con el pelo No detecte nada Es aquí en la frente Pero tienen novio, eh Yo no lo sabía, eh ¿Tienen novio? Sí, sí Uy, por la máquina Lo he adivinado Lo he adivinado, de verdad, eh Yo no lo sabía Voy a tener que hablar con él Después lo llamo ¿Quién me va a preguntar? Yo, yo, yo Yo te pregunto Vale, ponte lo ya ¿Te liarías con alguna youtuber canaria? Que solamente hay una, creo, ¿no? ¿En serio? No ¿Te liarías con alguna youtuber canaria? Y a la respuesta Ha dicho No Tu me ha quedado en infierno Mientes Sí, mientes Mientes No puedo, tío Sí, sí, sí La pregunto yo hasta hace ¿Alguno? Camilo ¿Alguna vez De estos días Le has mirado al culo a mi hermana? Hostia Vale, sí o no Bueno, cuando quieras le dais Y si le responde No, no, responde Sí, le has mirado al culo a tu hermana Uy, no, no, no Que a mí no te ha mirado al culo Venga, se está el dedo Eh, no se lo ha mirado Sí la ve yo, sí la ve yo No lo he mirado Uy, el novio de mi hermana se va a enfadar Te toca a ti Te toca a ti Bueno, Ren, al dedo Pregunta tú Yo siempre pregunto yo Vale Yo soy bien enterado, eh ¿Estás fijado? Pregunto yo siempre ¿Cómo? ¿Te gustaría ser youtuber, Loreno? Sí Y a la pregunta Le gustaría ser youtuber Responde sí Y esto es ¡Correcto! Tendré que primero Aprender a usar un ordenador ¿Se entende? Bueno, vamos a ir con la última pregunta ¿Vale? ¿Qué va a ser para ti? Sí, tal cual, tal cual Pregunta Y le vamos a hablar entre los dos ¿Vale? Vale Que tú no vas a saber nada Hombre, si no, ¿cómo respondo? ¿Qué te pregunto? Estoy vivo Vale, Face ¿Volverías con alguna vez? Oye, pues ahora mismo Sí Que solo estoy aburrido, hermano Es que dijo ahora mismo Dijo ahora mismo O sea, lo dejamos hasta aquí Pues como quieras Después, si hacemos la segunda parte Tengo una pregunta para ti Muy guapa Oye Y es en plan de ¿Tienes... ¿Choco? Mira a ver ¡No! Así que chicos, espero que os haya gustado Suscribiros si no estáis Tenéis el canal de Pisa Bajo la descripción Tenéis el Instagram de Lorena Bajo la descripción ¿Se lo ha creado un nuevo alquí está dado a ser hombre? Por cierto ¡Niu! Yo me estoy escala A mí también ¡Os castigo! ¡De la foto de mal! ¡Aaah! ¿Van un mundo? ¿Un dos por uno? Si queréis un medio parecido a este Pero más salseantes Con la New Level entera Y sacarle preguntas salseantes Pero colocando bien las pilas ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 354 ¿Qué más? A ver, ¿cuántos has visto? ¿A que dice 90.000? No, ya me voy a cambiar ¡25.000 likes! ¡Ahí lo tenéis! ¡25.000 likes! Así que chicos Tenéis todas mis redes sociales Como Twitter, Facebook e Instagram En Facebook Estoy haciendo directos casi todos los días Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! No me puedo levantar Porque si no No tapo la cámara Porque es un gandude Bueno, bueno Adiós Espérate Vamos a tirar la mesa Y queda una tensión ¡Adiós! ¡Espera! ¡No la tienes que se cae! ¡No la tienes que se cae! ¡En serio! ¡No se cae! ¡No se cae, Camilo! ¡Hostia, es verdad! ¡No! 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 ¡No!